Y la gente quiere sabor Muévanas, pues ven Oye José, oye José Ven, vaca Cuida con la colera Que ponen los pies Ay, si me voy a los pies Pero puedo para mi amor Si me voy a los pies Y la gente quiere Que se apaga Ven, vaca Cuida con la colera Que ponen los pies Ay, si me voy a los pies Pero puedo para mi amor Que ponen los pies Y la gente quiere Y se apaga Ven, vaca Que ponen los pies Y que me gustó Concierto, claro que tú Como me voy a los pies Y trae sus principios Abole y rique Para que se apaga Por que se disfrute Y agarra su parejita Y agarra su fruta Y agarra su fruta Y agarra su fruta Y agarra su fruta Tantos asustados comenzaron Voy a pasar, voy a pasar Voy a pasar, voy a pasar Voy a ir con la polémica y me muerda los pies Ay, si no me lo ves, de la pena un camino Si me muerda los pies, de la pena un matar Es un pañante, acá Y de la polémica y me muerda los pies Ay, si no me lo ves, de la pena un carro Si me muerda los pies, de la pena un poco Es un pañante, acá Y de la polémica y me muerda los pies Y ahora que nosotros seguimos disfrutando Al estilo de la sonora cigareceña Es muy bonito tenerlo con todos ustedes Disfrutando, gozando, bailando Con su carenita, con su felicidad Eres un día, que se concentra en ti Eres un día, que se concentra en ti En ti, en ti Adiós, tristeza Con los hechiceros de las negras ¡Adiós, tristeza! ¡Gracias! 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 Pero esa negra, muchacha, es el rey de olvidarte de los ojos Pero eso sería ese concentrado en ti Pero eso sería ese concentrado en ti En ti, en ti Ya me viste de la toma, muchacha, y eso me lo voy a dar Ya me viste de la toma, muchacha, y eso me lo voy a dar De la venta, la mujer en tu vida, tú serás para mí Pero eso sería la mujer en tu vida, tú serás, si sería Eso sería, eso sería lo que da la alegría Eso sería, eso sería lo que da la alegría Adiós, adiós, adiós Que todos los hechiceros yo siempre sé Y que la gente quiera Adiós Adiós Que todos los hechiceros, muchacha, es el rey de olvidarte de los ojos Que todos los hechiceros, muchacha, es el rey de olvidarte de los ojos El hechicería que se ha concentrado en ti El hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya me viste de la toma, muchacha, y eso me lo voy a dar Ya me viste de la toma, muchacha, y eso me lo voy a dar De la venta, la mujer en tu vida, tú serás para mí Pero eso sería, mechicería, mechicería, mechicería para que da la alegría Y esa hechicería, mechicería para que da la alegría Y esa hechicería, lleva a la zona de la sella En ti ¡Y ese sería, mechicería, 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 mechicería ¡Ey! Esa sería, mechicería para que da la alegría Y ese sería, mechicería para que da la alegría En ti, en ti Bueno seguimos con el sabor de las suchias Güey, como listo Quábranos queis, Suel Siga ¡Buenos días! ¡Sáquenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!